Amor eterno. Para algunos, un sueño. Para otros, un logro. Independientemente, es una gran inversión diaria, pero con un resultado increíble. Acompáñanos el día sábado 5 de agosto en el Restaurante La Emiliana, desde las 10 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, junto a los pastores David y Raquel Lazo, desde los Estados Unidos, en una conferencia de matrimonio dirigida exclusivamente para pastores de Cusco. ¿Qué esperas? Regístrate hoy mismo en www.mysilvainternational.com. Totalmente gratis. Incluye almuerzo. Un evento del Festival por la Vida.